Una de las parejitas que rápidamente se ganó el corazón de sus seguidores fueron David Reynoso y su amada Carolina Narváez. Se supo cuándo iniciaron, pero nunca cuándo terminaron. Las vinculaciones entre ambos iban y venían, y a ellos no les afectaba en lo más mínimo. En cada oportunidad que se los entrevistaba, siempre se les preguntaba, y ellos tratando de desviar este tema, lo sabían manejar muy sutilmente con una sonrisa, y daban entrever que la chispa del amor aún estaba viva. Pero esta incertidumbre terminó la noche de ayer, luego de tanto silencio, las redes sociales hablan más que los mismos protagonistas. El actor, luego de subir esta fotografía con sus ojitos, con el siguiente texto, y terminar el Día del Padre así, sería sublime, como el chocolate. Esto desató una ola de comentarios de sus seguidores, que aún creían que estaban juntos. Pero la misma Ojitos respondió a David, desmintiendo dicha publicación. David, esto fue hace mucho, ya no subas más fotos. Gracias, deja el show, yo no soy de esas mujeres que están para juegos, borra la foto. Por otra parte, Carolina confirmó tener un nuevo romance con este joven, descartando los malos entendidos y vinculación alguna entre ella y el actor. ¿Pero cuáles habrán sido las verdaderas intenciones de David Reynoso al subir esta foto? ¿Será que aún siente algo por su ex, la Ojitos? ¿O quería darle celos a alguien más? ¿Usted qué opina? Para Teleamazonas, Paul Lemos. ¿Por qué? Gracias.